Esta semana ha aumentado la demanda para el trámite credencial del Instituto Nacional de Elector debido a que muchas personas las perdieron durante la tormenta tropical Max, además de que también ya está el proceso electoral, pero además hay muchas personas que sus credenciales para votar van a perder vigencia. En ese sentido, Aniceto Lorenzo Peña, responsable del módulo del INE, que se encuentra instalado en la parte posterior del Ayuntamiento de Tecpan, invitó a la ciudadanía a acudir temprano para recibir su ficha, ya que el trámite es muy rápido, además de que estará en la cabecera municipal de Tecpan hasta el próximo jueves y el día viernes estarán en Tenexpa y el día sábado en la comunidad de Santa María. Ahorita por la situación del desastre que hubo, sí algunas personas han acudido a hacer el trámite por reposición porque se la extraviaron, igualmente también hay personas que vienen a renovarla o como ya se va a llegar la fecha próxima a vencerse, así que la están cambiando. Igual también, ahorita también estamos con las instrucciones de los jóvenes que van a cumplir 18 años, también son los que están asistiendo ahorita, porque ahorita ya pueden, de acuerdo por el proceso que se acerca del próximo año, ya estamos en proceso, de hecho ya empezamos, y a causa de eso ya pueden hacer su trámite, que los cumplan hasta el 2 de junio, que es el día de la elección del próximo año. Bueno, tocante a la situación que te planteé al inicio, que muchas gentes vienen a solicitar su dinero porque la perdieron, pero también el venir a solicitarle implica traer otros documentos personales, ¿se han topado, por decirlo así, con ese tipo de situaciones? Porque también se necesita el acta, se necesita otros documentos, ¿qué pasa en esa situación? Mira, ahorita hay un poco más de opciones para las personas que perdieron sus credenciales, ya que si el sistema los identifica por sus huellas, si coinciden, no les pide la identificación con fotografía. Y el acta, también ahorita ya hay muchos registros que ya cuentan, ya contamos con su acta digitalizada en el sistema. Cuando es el caso, el sistema no les requiere acta, nada más si el sistema no les requiere acta, porque ya está digitalizada, si sus huellas coinciden, y obvio si no cambian el domicilio o algún dato, no les pide el comprobante de domicilio, así que prácticamente, pues no les pide nada, pero ya depende de las situaciones que te acabo de comentar. Ok, entonces, ¿hasta cuándo van a estar y el horario que vienen manejando? Vamos a estar hasta este jueves, que es 19, ahorita son poquitos días, son pocos días, pero la vuelta es más rápida, es como los 15, 16 días, estamos de regreso. Vamos a estar en el mismo horario, que es de 8 a 3 de la tarde, de hoy al jueves, el viernes también, quiero aprovechar para dar el aviso, vamos a estar en Tenexpa. En Tenexpa, es posible que nos instalemos en la comisaría Gidal, ahí nos han facilitado, gracias a la comisaría Gidal, nos han facilitado la instalación. El viernes 20, sí, también vamos al lunes a Santa María, para las personas que nos vayan a ver o nos vayan a ver en el día que publique, vamos a estar en Santa María también, en la cancha de básquet, yo supongo, para que se vayan preparando. Lorenzo Peña refirió que es importante que la población lleve a cabo este trámite, y es el momento de hacerlo, ya que es muy rápido y la credencial les llega entre 10 a 12 días, y por ello dijo, es un documento indispensable que todos los mexicanos debemos tener. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.